No saben cuánto la quiero que estoy tan loco por ella por esos ojos tan lindos tan bellos como una estrella No saben cuánto la quiero que pasó noches en vela y por tener su cariño la vida por ella diera No saben cuánto la quiero No saben cuánto que por su amor yo me muero por esos ojos tan lindos daría mi vida, mi amor por esos ojos tan bellos que son toda mi pasión por esos ojos tan lindos soportaría el dolor por esos ojos tan lindos me arrancaría el corazón No saben cuánto la quiero que estoy tan loco por ella por esos ojos tan lindos por esos ojos tan lindos tan bellos como una estrella No saben cuánto la quiero que pasó noches en vela y por tener su cariño y por tener su cariño la vida por ella diera No saben cuánto la vida No saben cuánto la quiero No saben cuánto que por su amor yo me muero por esos ojos tan lindos por esos ojos tan lindos daría mi vida, mi amor por esos ojos tan bellos que son toda mi pasión por esos ojos tan lindos por esos ojos tan lindos soportaría el dolor por esos ojos tan lindos me arrancaría el corazón Brando eh, 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 eh DJ ... eh, 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 eh No saben cuánto la quiero, no saben cuánto, que por su amor yo me muero. Por esos ojos tan lindos daría mi vida mi amor, por esos ojos tan bellos que son toda mi pasión. Por esos ojos tan lindos soportaría el dolor, por esos ojos tan lindos me arrancaría el corazón.